bueno chicos ya estamos en la computadora hoy si vamos a hablar en el video de ahora de la sección de información del negocio o business information dentro del apartado de configuraciones o saving en inglés como en todos los videos vamos a hacer el mismo proceso para llegar hasta aquí ingresamos a amazon seller central ya cuando ingresamos a amazon seller central nos vamos a la parte superior derecha de la pantalla en la esquina donde dice saving y vamos a dirigirnos al primer cuadro que dice account info cuando nosotros damos clic en account info nos va a llevar a esta sección donde ustedes están viendo casi siempre en todo lo que tiene que ver en account saving vamos a ir a esta parte y en los videos anteriores ya hemos hablado un poco de lo que es el ID del vendedor el estatus de la tienda cuando está en vacaciones los servicios que pagamos y los métodos de pago dentro de la plataforma hoy le toca a business información y vamos a ver de que se tratan estos seis apartados dentro de este bloque dentro de amazon seller central así es que voy a abrir cada uno de ellos por aquí lo tengo ya abierto para agilizar un poco el video y que revisemos que podemos hacer dentro de ellos y aprendamos porque es vital saber toda la información y conocer la plataforma de ese adentro así es que vamos a ir al primer apartado y el primer apartado está la dirección de nuestro negocio voy a apartar a borrarla aquí voy a ponerle para que no se pueda ver por cuestión de privacidad pero como ustedes pueden ver en esta sección de aquí en esta sección de aquí aparece la nueva política de amazon donde dice de que dentro de tu profile debe aparecer la dirección de tu negocio así es que mucha gente no le ha parecido mucho la idea pero ni modo toca y así están las cosas dentro de ese apartado seleccionamos la dirección que queremos o ponemos una nueva dirección simplemente como poner add new address vamos a poder agregarla y eliminar la otra pero siempre va a ser pública la dirección que pongamos esta primera sección del bloque vamos a la segunda parte donde dice oficiales direcciones registradas dentro de amazon que es esta parte también he borrado esta sección no he borrado pero tapado porque cuestiones de privacidad aquí encontrarán yo tengo muchas direcciones las direcciones que ustedes pongan si en algún momento ustedes han vendido un producto a algún cliente en otra plataforma y lo han enviado a este amazon o algún familiar le han enviado algún producto que ustedes tengan o han hecho alguna venta y lo han enviado a ustedes de manera personal de este amazon porque esto se puede hacer amazon nos permite hacer envíos de manera directa desde nuestra plataforma nuestros clientes si nosotros queremos siempre usando el servicio de ellos que es la preparación y el envío que amazon nos da amazon nos cobra pero nosotros lo podemos enviar directamente nosotros estas direcciones quedan grabadas aquí y aquí se van a almacenar pues según otra vez vamos o las vamos a necesitar podemos agregar nuevas direcciones si solo le damos a la sección add new address y las podemos agregar así es que aquí podemos encontrar esas direcciones el tercer apartado es el lenguaje con que se procesarán nuestros reportes en este caso está en inglés por de favor pero nosotros podemos cambiarlo el que queramos ustedes pueden ver italiano inglés español portugués francés danés chino y así otros idiomas que están disponibles es a criterio de ustedes el idioma aunque lo pongan o se les sea más factible trabajar vamos al cuarto de las secciones donde está la entidad la entidad legal donde yo he tenido he puesto la información de mis taxes aquí dice que mi información de mis taxes ha sido completada y está en buen estado así es que aquí vamos nosotros a hacer alguna actualización si es necesario nosotros queremos actualizar algo sobre nuestros taxes cambiamos de persona personal a persona de negocio o somos una persona personal y ahora vamos a hacer una corporación aquí es donde nosotros vamos a hacer los cambios aquí aparece tu dirección y nombre también he borrado por cuestiones de privacidad pero en esta sección se hace esa parte vamos a la parte donde dice merchant token este número es un número el cual amazon nos permite utilizar para dar acceso a otros a terceros o empresas como cuestiones de inventarios o programas que puedes ocupar tú para agilizar las ventas dentro de amazon pero si administrar tus ventas y tus inventarios esto es donde tú puedes agarrar el token para estas aplicaciones que te lo van a pedir así es que en estas secciones vamos a la última de las secciones es la información del vendedor en cada una de las plataformas donde nosotros estamos aquí aparece México, Canadá y Estados Unidos son las que nos permite amazon por de favor los que estamos a los que estamos en este caso en este caso yo solo vendo en una pero nosotros podemos cambiar de manera individual el display name o el nombre que va a aparecer en nuestra tienda en cada una de las plataformas que nosotros estamos en este caso yo solo tengo Estados Unidos pero podría yo agregar otro nombre a las que tengo en Canadá o en México así es que esta es la sección y estos son todos los apartados que nosotros vamos a encontrar en la sección de Business Información es bien importante conocer todos estos procesos porque se los aseguro en algún momento de este proceso de aprendizaje o de emprendimiento dentro de amazon lo vamos a necesitar algo muy importante que no se les debe olvidar es que se suscriban a este canal que le den click a la campanita de notificaciones es importante para nosotros porque de esta manera nosotros podemos llevar mucho más contenido a ustedes de este tipo de procesos de este tipo de procesos que difícilmente encontrarlos en internet y nadie te los explica y nadie te dice cómo hacerse así es que espero les agrade espero les guste vamos a seguir haciendo mucho más procesos la plataforma tiene una infinidad de procedimientos que vamos a tratar de llevarlos todos hacia ustedes para que ustedes encuentren aquí lo que necesiten se los aseguro que en algún momento lo van a utilizar así es que nos vemos pronto con un nuevo procedimiento así es que bye ¡Gracias! ¡Gracias!